Vamos a ver, Alex. Mira, ven. Porque pasó todo muy rápido y creo que no te percataste. No fue como tal de la montaña. ¿Ves estos árboles que están justo al frente, siguiendo el puente? Fue ahí. No sé, yo lo único que fui es... No, no, es que estaba mirando ahí justo, ¿sabes? Sí, sí. Y vi el... ...coconazo, ¿sabes? Tiedad. Sí. Oye, fue el fosclero que tengo que hacer, el que dispararon a mí. Y Gira, han llegado. Gira y el compañero. Tenían que estar también por aquí. Pero no sé dónde están. No, ¿no? A ver si es que han tardado... A ver si es que han tardado un poco más si están preguntando ahora mismo de afuera. Puede ser. A lo mejor lo han estado explorando por los alrededores. Yo quiero pensar cualquiera de las dos cosas, la verdad. Vámonos de donde John, que me estaba preocupando que tengo. Sí, 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 sí. Bueno, yo juraría que John ha dicho que nos quedásemos por aquí, pero bueno. ¿Por dónde o por aquí? Sí, no. John dijo de quedarnos por aquí, pero está tardando un poco. Fue porque escuchamos caballos. ¿Sabes? Ahí vuelven. Ahí vuelven. Ahí vuelven. Ahora todo es vuestro. Vamos a reunir. Paren el caballo aquí. Vamos a parar aquí. Como tal tenía que estar en el nuestro. Ahí vuelven. Ahí está. No hay nada fuera de lo común. Falta ahí, ¿dónde está? Aquí era. Aquí era. Pues no lo sé. Tendrían que estar viniendo porque no estaban detrás de nosotros. Estaban ahí. Sí. Y la otra, la otra gente. Agentes. Aquí era. Aquí era. Aquí era. Aquí era. Aquí era estaba con el cazarrecompensas. Vamos juntos. Sí, pero no ha llegado todavía. Sí. Bueno, a lo mejor se fueron a los alrededores, Marcelo. En vez de estar empeinando la zona. Para nosotros vinimos aquí directamente, al pueblo. Tendríamos que preguntarle a los nativos que se nos ha olvidado si utilizan hachas, arrojadizas y voladoras. Pero no tenemos pruebas, entonces nos pueden mentir y decir que no. Exacto. Te pueden decir que no. Si uno no lo ha visto, no nos pueden afirmar de que… Sabemos que tienen un historial criminal, eso son. Sí. Sí, sí. Esos dos tienen un historial criminal, eso sí. Así que… Y de las personas que apareció ahorita, por las armas que tenía, son armas nativas. Flechas. A mí me hirió con una flecha. Un compañero le hirió con un hacha. También amarró a Akira con una goleadora. O sea, son cosas de… Sí, pero… Fabricadas por los nativos. Esas armas también las usan los nómados de la montaña. Sí. Porque tenemos dos vistas. No podemos hacer por hecho que sea un indio. No, no. No estamos dando por ellos. Si no que tenemos… Hay que investigarlo todo. Ajá. Porque si no son ellos, o ellos le están vendiendo esos ciertos alterfaltos. Sí puede ser que sea. Sí. Como se dice… Muchas preguntas y muy pocas respuestas. Pocas por decir ninguna. Ajá. Un momento que tengo que ir a la armería a comprar alguna munición. Sí. A ver. ¿Sabes si por el pueblo hay algún caballo? Sí. Hay uno ahí. Pero el caballo sé que está ahí. Es del indio este que es de la armería. Sí, pero… Ese lo veo desde aquí y no es asustado. Yo he escuchado a un caballo asustado. Voy a mirar… Puede que sea el caballo de algún civil. Eh… No tengo claro si por detrás o por el lateral en plan… No. Pasando al puente hay dos caballos en una especie de… Estadlo. Ah… Vale, vale, vale. Sí, hay un montón de gatos también ahí. Es del señor que está ahí. Vale. Vale, sí. La he escuchado. Sí, tiene dos caballos allí. Están tumbados. Esa no es por donde has dicho. Sí, sí. El segundo puente a la derecha, ahí hay dos caballos siempre. Sí, serán los que relinchan ahora. Ahí hay otro indio. Y… Se hostió. Indio. Bajar en marcha no es su fuerte. Aquí. Bien. Tienes ahí! Tienes ahí. Bien. Ya tú! Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tardan mucho, ¿no? Demasiado ¿Para estar por los alrededores? Eso se hace en pocos minutos Además, tienen buenos caballos, sobre todo el cazarrecompensa Tiene un tulcomano rojo o de esos En la mitad del tiempo que ha pasado Se lo podrían haber hecho Dos o tres veces incluso A ver, el tulcomano ha ido muy muy lejos También destrepo alrededor ¿O les ha pasado algo por el camino? Por ahí veo un caballo que se acerca En línea recta Mira, ahí están A paso tortuga Joder Pues menos mal que no era una agencia Que estaban matando al Marshall Pues menos mal, sí Ah, ese creo que es la India, ¿no? O es otro indio, creo Juego con un caballo así, clarito Ah, sí, sí, sí Se lleva pasando por Blackwater todo el día Estaban ahí en la escuadra Otro también Hola Buen día Coméntaselo, tú Ah, no, tú Pues la que tal Comenta Ah, bueno Nos hemos encontrado con Torosentado Con Luna Y con el otro chico Que nunca me acuerdo cómo se llama Nube Roja Eso, Nube Roja Nada, hemos estado hablando con ellos Les hemos avisado A ver si lo reconocían Pero no han reconocido Ni los ropajes ni nada Pero Luna Nos ha comentado Que el otro día Eh, vio a una señora Que llevaba como una máscara ensangrentada Como la de estos tipos Eh, ir en un caballo Con uno de vosotros ¿Cómo? Sí Sí, 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 sí ¿Conmigo? No sé Me dijo que con Biff Tannen Eso fue cuando Cuando me secuestraron Hace dos días Claro Ella me dijo Que se lo comentó A su jefe Pero que no más Yo perfectamente lo entiendo Pues porque no tiene Mejor no inmiscuirse En esas cosas La verdad Y es eso O sea que Ya podemos decir Sí o sí Que la mujer del machete Y esta gente Están organizados Sí, o sea que son más de una De una persona Sí, la del machete Por así decirlo Yo creo que es la que Al final acaba causando Eh Yo creo que La del machete Para mí es la cabeza Como la cabeza De la inteligencia Y el señor que aparece Diciendo que un diablo Ahí o no sé O digo Porque tiene forma de diablo Real Ensangrentado ¿Y yo qué pinta tengo? Usted también tiene pinta De diablo Pero O sea Pero si se puede dar cuenta Yo creo que son varios Porque cuando tumbabas A uno siempre aparecían Se llevaban los cadáveres O sea En cuanto se levantaba la niebla En el pueblo Se llevaban cadáveres Se llevaban todo Y empezaban a lanzar flechas Para que no nos acercásemos Eso también me di cuenta Que Que eran más de uno Porque cuando Matábamos a uno Aparecía otro Dependiendo el cuerpo De De esa persona Y llegaban con Distinto tipo de alma Flecha Goleadora Y eso Bueno yo creo que El diablo aquí Llegó a matar a uno Que le dijo Que el único diablo Que había era él Pero se lo llevaron Pero le quitaste la máscara Viste Si No 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 le quitamos la máscara Si no por la Por el maquillaje Que tenía el rostro Y los dos cuernitos Ahí A mí ni cuernos Ni hostias Terminan Ya se lo dejé bien claro Y que vuelvo Ya nos pillaremos Así que nada Me han dicho eso sí Que si entran en su Esta O van a atacarles Que ellos no dudan En disparar Y yo tipo Vas a hacerlo Si yo no voy a decir Que no Si os vienen a atacar Estáis en vuestro derecho Ahora la pregunta es ¿No estarán mintiendo? No ¿Cómo que no? Si estas dos personas Tienen antecedentes Capturamos el otro día En un atraco Ya Pero porque Toro sentado Toro sentado Sigue siempre a nube roja Porque quiere apoyarle Y quiere ayudarle Nube roja Si es cierto Que está un poco más loco Pero Créeme O sea Nube roja Es capaz de atracar una tienda Pero no es capaz de coger Y ponerse a comerse personas Ahora mismo Su objetivo está en luna ¿Por qué tú defiendes Entonces a toro sentado De que no pueda tener Cierto hecho crimen? Pues porque toro sentado He hablado bastante con él Y le conozco Un poco Como para saber Que no es una persona Que sus valores Se rijan en el canibalismo Sus valores se rijan En tener un establo Tener sus propiedades Y tener una zona Donde los nativos Puedan estar tranquilamente Y donde los ingleses Dejen de tocarle los huevos Dudo que una persona Así esté interesada En atacar precisamente El pueblo En el que tanto Está luchando Por conseguir como suyo Como de los nativos Y matar gente nativa ¿Usted sabe que de por sí Ellos por cultura No quieren saber Nosotros los blancos? Lo sé de sobra Pero vuelvo a lo mismo Dudo que atacasen Sus propias propiedades Y más que sean Caníbales O sea Me sorprendería Que ahora casualmente Esta gente sea caníbal Por no hablar De que Luna y compañía Estaban Por lo menos Luna La La Luna de ellos Estaba Durante el ataque Estaba ahí O sea Estuvo encerrada En los establos Me parecería Un poco extraño Que si son de los suyos Ella se estuviese Escondiendo Precisamente De esa gente Yo creo que lo que quieren Es que pensemos Que son los nativos O bueno También se puede dar caso De que La señora del machote Quiere que pensemos Que Sean los nativos Pero también Y si es una embocada Que no están No estarán planificando En conjunto Para pelearnos Nosotros Contra los nativos Mientras ellos Se ríen de nosotros Exacto En esa conclusión Yo había caído Por eso no hay que Alarmarse Ni O sea Ni Ni señalarles Exacto Ni señalar a nadie Sin prueba Significativa alguna Primero las pruebas Y después Sí También queda también El hecho Que pueden ser Pesuras de montaña ¿Sabes? A ver Lo que está claro Y esto Quiero que lo escuche Todo el mundo Es que todo el mundo Nos estamos enfrentando Al mismo enemigo Han sido atacados ellos Hemos sido atacados nosotros Ahora mismo Quedarse Con caras pálidas Caras rojas O gilipollaces varias Sinceramente Ni entra Por una puerta Ni sale por otra Lo único que hacemos así Es perder el tiempo Porque os recuerdo Que esta gente Hace todo lo posible Y lo sé Lo sé Estuve ahí cuando Cuando pasó El atraco Estuve Y lo sabe Y también sabe Que esta gente Al final Protege lo suyo A muerte ¿Cómo mierda Van a hacer La masacre Que hicieron en Straubberry? Si, bueno Mataron a muchos Civiles Que no tenían Nada que ver Todavía estoy Intentando ir a por ti Y van a ir por Luna Y van a ir por Luna Bueno Supongo que sí Porque atacaron Blackwater Claro Y estábamos protegiendo Al doctor Y me dieron Y lo más importante Y lo más importante Que es por lo que digo Que al menos Estos nativos No son Si son otros No lo descarto Pero estos no Toro sentado Y nube roja Tienen Mi 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 este Joder En su momento No lo encontramos Y nos protegieron Nos defendieron Somos buenos amigos De hecho Si no fuese Por Toro sentado Hace tiempo Que yo estaría En el otro barrio Vale Tengo una idea Para quitarnos Las dudas De encima Pero es peligroso Compártala Eh Iván y Luna Los vamos a usar De cebo Nosotros Junto Con los indios Vamos a hacerle Una emboscada Si aparece Si Es arriesgado Y si no se le bien Y se iban al lunes Y si disfrazamos A Juan Es verdad Disfrazamos a Juan Eh Puedo hablar yo Con Juan De hecho Disfrazamos Disfrazamos a Juan De tal Y ponemos dos muñecos Lo que sea Pero rodeamos El sitio Eh Separado Buscamos Eh Eh Coño No se hagan la palabra Disfrazamos la salida Los indios Que conocen las montañas Y eso Que estén un poquito Eh Separados Pero siempre Con uno de nosotros Para que en caso De que Ataque Digan No yo estuve Con Nubes Rojas Yo estuve Con Toros Sentados Yo estuve con Luna Entonces Nadie podrá echar la culpa A nadie De que fue los indios Si no Si no dejes del caso Si falta alguien Ahí En ese En eso Se da por descubrir Quien ha sido el culpable Y quien es el que está ayudando Quien es el que tal Si la persona Que no esté en el momento Claro Está haciendo algo Un seris Conjunto Con un indio Y vigilando A Al sebo Perdón por llamarte A Iván Sebo O a los Sebo No a ver Es lo que es En verdad Pero tendrán Todas las salidas No sé Es que no podrán salir Incluso Para Para llevarse Sus cadáveres Por muchas nieblas Que haya Les va a costar Estará todo vigilado Aparte de que Seremos más Para mí Somos tres Cuatro Somos seis Siete Bueno Hay que pensar Que si Tumbaron a algunos Tienen que tener heridos Tienen que ir a ver Algún médico Para curar esos heridos Por cierto Hablando de eso Una dudilla ¿Nos vamos a quedar aquí O vamos a ir a Blackwater? Porque está bajando la luz Y sabemos lo que pasa Eso iba a decir yo Este sitio No es muy bueno Si De repente Y no le quiero traer Sí Y no le quiero traer Más problemas A los nativos La verdad Lo que podemos hacer Dejar un grupo aquí Y los demás Irnos a Blackwater Para dejar también Esta zona Vigilada Vale Vale Yo me quedo aquí Vale Vale Y Kira se queda Tengan cuidado Sí Ah mira Voy a aprovechar Yo sé lo que voy a hacer Deme un segundo Que le voy a mirar Cosas para la ganadería No hay que estar Muy a la mancha No hay que estar muy a la mancha No hay que estar muy a la mancha ¿Dónde va a que era? Pues le dije De dividirnos Un grupo se queda aquí Y el otro se vaya A Blackwater Escucha Yo como una especie de disparo Pero puede ser que haya gente Que esté cazando Sí Tiene gente cazando por la zona Nada Pero sí En esta zona suelen cazar En la parte baja Exacto Estaba por ahí Todos sentados Y eso Sí 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 No Pero estoy de acuerdo Que antes de que baje El sol Que está bajando ya De ya Hay que salir Por patas de aquí A mí me encanta Que digas eso Y nadie se mueve Sí Yo estoy esperando Las órdenes del Marshal Sí Estamos esperando Hay que Marshal No es por ofender Pero El tiempo es oro Y más últimamente Estoy pensando Estoy analizando Una estrategia Que vamos a ver ¿Quién va a hablar A un equipo Blackwater Entonces? Sí Un Blackwater Y otro ¿Quiénes son los que van a hablar Nosotros? Y bueno Alex y Killer Que se van a quedar aquí Yo me voy a quedar con Anderson Anderson me va a acompañar Son patrullajes Aquí arriba Y John Mantente por la parte baja De aquí De Topberry Con el compañero Alex Y el cazarecompensa Son los que van a hablar En conjunto con el doctor No Alex y Killer Se quedan aquí Alex y Killer Son los que se quedan aquí Ok Alex y Killer Compensa Y el doctor Nos vamos a A Blackwater Ah ok Váyense los tres A Blackwater Alex y Killer Que me revisen la parte baja De aquí De la afuera De Tomberry Y yo con Anderson La parte superior De aquí arriba Este sitio es el peor Así hablo con Con Javier Gómez Vamos a cuner nosotros contigo Eh A ver Yo me voy con unos cuantos A Blackwater Vale vale Como ocurra cualquier cosa Y sabes que voy a ir al tiro Lo sé bien Vale Pues mantente seguro Vale Eh Que le parece si Mantente seguro más que nada Porque mi casa es para cuatro personas No para tres Lo sé bien Dígame Doctor Se pueden quedar Si nos damos Un poco de brío Antes de que baje el sol Si 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 Apure Apure el paso Vale pues era derecha Vamos Geo Tao Bu Luego Chips Lo 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 ¡Gracias! 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 El lugar más seguro de todo Blackwater es la taberna. Aunque suene extraño. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, la blanda de arriba es la mejor. ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! Sí, sí, perfectamente. Esto no nos queda, esperaba que se haga de día y no haya sucedido nada. Y ahí va Diablo. Pero cuando Diablo va, quiere decir que va a haber Harana. Lo que le digo, lo bueno que tiene la taberna es que solo hay tres entradas y las tres entradas se pueden cubrir bien. Y a muy malas, como último lugar de contención, está el cuarto. Recuerdenme que hable con Chloe y ya le apagaré la puerta. Que si no me equivoco... Están pasando cosas, doctor. Tampoco lo puedo dejar solo, está aquí. Ya, ya, lo sé, lo sé. Sería una desconsideración de mi parte dejarlo aquí solo. Tal vez si yo me voy a ayudar y... Lo más probable es que si vayas a ayudar, muy posiblemente sea la última vez que me veas. En efecto. Por eso. Y por esas cosas es por lo que suelo ir siempre acompañado. Ya. Pues sí. Es pues... Dejaré como última estancia dejarlo solo. Es que sea una trampa. Quieres que usted se quede solo. Es lo más probable, de hecho. Esta vez la... La boca del lobo se podría decir que es la taberna. Pues sí. Esta vez no cometeré el error de dejarlo... Llevarlo a un tiroteo. Ya. Por cierto. Me has escuchado a lo que me refería, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es todo? Atento al piso, está bien. Si entra alguien con una arma en la mano, no duro disparar. Estoy viendo yo las dos entradas principales. Dispare primero y pregunte después. Ya. No, no, no. ¿Qué es lo que ha pasado? No te pones a mí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Eso es malo! ¡Suscríbete!